¡Arriba de Chivas! Realmente creo que el día de hoy la misión va a ser chingarme una cosa de estas, es algo que considero necesario pasar las armas por ese tipo de montana, se ve bastante sabrosa. ¡Tucco Rodríguez! ¡Arriba de Chivas! ¡Arriba de Chivas! Estoy perdido, no encuentro mi auto, y en la búsqueda de mi auto acabo de escuchar que Querétaro metió su golecito. Van 2-1, cuando me salí ya estaban echándose atrás, esperemos que puedan cerrarlo de buena manera las Chivas, y esperemos que pueda encontrar mi auto porque comienzo a desesperarme. Por fin encontré mi auto, vámonos de aquí. Chivas me gustó, me gustó, se le vieron jugadas preparadas en el primer tiempo, se vio más sólido a la hora de defender la pelota parada, parece que está más trabajado, por lo menos parece que el ánimo de los jugadores se ha reseteado. Por lo que parece alguien más decidió retirarse temprano y evitar el tráfico, pero se la mamó porque vino en helicóptero. Esta es la parte final del video del Habercham. Es momento de que ustedes se suscriban. Les recuerdo que en la caja de descripción está el resto de sus redes sociales. No olviden comentar. Fin.